Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña mi gran amiga Alba Portillo. A Albita la conocí hace ya 20 años cuando fue alumna de un curso que dábamos acá en Tumbaco de Permacultura y al poco tiempo de finalizar el curso nos solicitó entre comillas permiso para fundar la red de guardianes de semillas en Colombia. Nosotros entusiasmados no sólo le respondimos que sí sino que le dimos apoyo inicialmente yendo a Colombia. De esos humildes inicios que Alba tuvo es impresionante lo que ha logrado con los años ella y su equipo humano para establecer una red que es muy grande con mucha presencia campesina y que ha tenido influencia tremenda en el rescate de semillas en Colombia. Entonces esa es la experiencia que Alba nos va a compartir el día de hoy, ese viaje que ha tenido en el rescate de las semillas. Quiero recordarles queridos y queridas oyentes que Radio Semilla necesita de su apoyo para poder sostenerse y eso se hace a través de las membresías que tenemos que pueden encontrarlas en radiosemilla.com barra apóyanos. Y en esta ocasión quiero mencionarles un emprendimiento interesante que está centrado en la ciudad de Quito. Se llama Afuego Diseño y se dedican al reciclaje de productos de vidrio. Cogen vidrio que está ya inservible y lo transforman en objetos útiles de gran belleza y valor. Afuego Diseño nos ofrece un 20% de descuento en todos sus productos de vidrio reciclado a las personas que somos miembros de Radio Semilla. Sin más les dejo agradeciéndolos como siempre que nos sigan. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Bueno, estamos en Pasto, Colombia para conversar con Alba Portillo, fundadora y coordinadora de la Red de Guardianes de Semillas de Vida en el sur de Colombia y que ha ido creciendo poco a poco. Alba, ¿cómo estás este día de hoy? Hola Javi, pues muy emocionada por la entrevista, pero también por tenerte acá en Nariño, que sabemos que, como te decía, somos procesos de una sola familia y estamos enredados por las semillas. Muchas gracias. Qué lindo, Alba. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte, pero siempre empezamos en Radio Semilla con un poco de historia de vida. Entonces quisiera que me cuentes un poco de dónde vienes tú, cuál es el entorno en el que creciste y luego pasamos a cómo llegaste a involucrarte en todo esto. Pero empecemos por lo más concreto. ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de un municipio cercano acá a la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, que está ubicado al sur de Colombia. Soy la quinta hija de diez hijos, nueve están con vida y en un entorno de una familia campesina, agricultora. Mis padres son agricultores. Todo el tiempo han trabajado la tierra, han cultivado y sobre eso pues nos han alimentado y sacado adelante su familia. Y vengo también de una población muy pobre, muy pobre en el sentido de que no tenían tierra. Y la pobreza se evidencia, sobre todo en el campo, al no tener tierra, porque el que no tiene tierra no tiene forma de producir. Afortunadamente, mi familia tiene un pedazo de tierra y eso ha sido como el sustento para sacarnos adelante. No sé si nos puedes comentar, ahí viendo a tu infancia, mientras vivías allá en el campo, ¿qué crees tú que en tu infancia ya te fue llevando hacia este trabajo con las semillas? ¿Te gustaba estar ahí en el campo? ¿Cómo era la cosa? Una de las cosas que recuerdo mucho de mis papás es cómo involucrarnos a nosotros como niños en las labores del campo, que es algo que no es tan habitual ahora. Y era cotidiano, o sea, había que participar en el proceso de laboreo de tanto de los cultivos como del proceso de poscosecha, de almacenamiento. Me acuerdo mucho de mi papá que sembraba el cultivo de papa, entonces todo el proceso de selección de la papa, todo el proceso de selección del maíz, del trigo, de la arveja y también pues con una producción diversa y abundante. Siento que en esas épocas de infancia el tema de la comida no era un problema porque había mayor abundancia. Y mi mamá en un rol alrededor de la cocina, del alimento y también con la producción, o sea, como que no había esa diferencia porque siempre estábamos como involucrados en el trabajo del campo. También en el cuidado de los animales era algo que siempre llama la atención desde los niños, los pollos, los cuyes, entonces el mismo ganado, la leche. Entonces siempre era como un proceso de aprendizaje cuando le enseñaban a sacar leche, que eso impacta mucho y es algo que no se olvida. Entonces vemos que al pasar de los tiempos, aunque ya las actividades cambian, pero la forma de hacerlo uno no lo olvida. Entonces me gustaba mucho eso y también como la libertad, ¿no? Como que tener mucho espacio para correr, para jugar y como teníamos una familia numerosa, entonces también recuerdo mucho el juego en el campo. Qué lindo. Eso uno hace un enlace con la vida y no es muy distinto de criarse en la ciudad realmente. ¿Y cómo fue tu salida de ese entorno? ¿Cómo fue que acabaste acá en Pasto? Bueno, esa salida del entorno familiar tiene muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es quizá cuando tenía 16, 17 años en el colegio, uno empieza a darse cuenta, pese al uso de razón que tiene, las diferencias que hay en calidad de vida, ¿no? Entonces salimos al pueblo a estudiar ya la secundaria y vemos que el deterioro de los recursos naturales, pues empieza a agudizarse. Una quebrada que pasábamos antes con miedo, después ver el hilo de agua, entonces son cosas que obviamente uno empieza a reconocer, ¿no? Igualmente en el tema de la alimentación, en los platos, pero algo que me marcó mucho en la vida es como, perdón la redundancia, pero la vida en el campo es menos valorada. Nosotros sentíamos en nuestros papás que era como, váyanse para que tengan una mejor vida, o sea, porque aquí la vida en el campo es muy dura y claro que sí es dura porque son horas de trabajo, al sol, al agua y que al final también no es reconocido, es mal pagado, en la sociedad se ha estigmatizado, es como el que no tiene futuro se queda en el campo y eso pues marca mucho, ¿no? Y igualmente pues como la injusticia de los pagos también hace que no puedas, por ejemplo nosotros hemos estudiado otras cosas adicionales, pero no porque ya mis papás lo pudieran pagar, porque tienen nueve hijos, no podrían pagar eso. Entonces también esa parte es injusta. Y sí, y ver como que se subvalora la vida en el campo, creo que eso fue una de las mayores motivaciones a emprender un camino, yo diría no distinto, pero sí enfocado a generar un valor en el campo, pero con la esencia de seguir amándolo, de seguir, de buscar esos caminos para que no se pierda esas formas de hacer y esos medios de vida que uno tiene en esa época. También conocer a otras personas, o sea, la salida del campo está enfocada a que conocemos a otras personas que están también como en este camino, ¿no? Como en primera instancia conocí a un proyecto que hablaban de seguridad alimentaria y de conservación de un área protegida en mi región que se llama el Santuario de Flora Fauna Galeras y conocí a parques nacionales y fueron una escuela importante que tengo que reconocer porque hablaban todo el tema del medio ambiente, el tema de cómo uno puede aportar desde lo social, entonces son caminos que uno ha ido encontrando y personas en ese camino que han ido ayudándolo a escoger esta alternativa de vida. ¿Estudiaste en la universidad? Sí, estudié, bueno, tengo que contar esta historia que es alrededor de mi papá. Mi papá nació ya en la Revolución Verde, entonces su proceso de aprendizaje fue cultivar con agroquímicos y entonces para él en su momento, cuando tendría 16, 17 años, que le hablábamos ya, no papá, es que se puede sin químicos, se puede cultivar sin echar venenos, entonces él pues no me creía, ¿no? Y en este momento que ya pues en más grande lo entiendo y es absolutamente cierto que él me decía, no, es que no se puede y además usted cuando tenga su tierra puede decidir, en ese momento la tierra es mía y yo decido, o sea, eso es lo que digo que hay que entenderlo. A veces con los papás peleaba mucho con él en esas pugnas, nos distanciábamos, sigue siendo pues el mismo amor de familia, pero sentía pues como que no era la manera, ¿no? O sea, uno tiene que demostrar también su camino. Lo que él nos decía, cuando tengan tierra, pues sí, claro, era como demuéstreme, ¿no? Demuéstreme que eso es verdad, porque él tenía otro aprendizaje y a veces cuando intentamos también escalar esto que hacemos a otras personas, no somos útiles en ese respeto por ese aprendizaje que ellos han tenido. Entonces ahí creo que hay una ruptura en el momento de preferir estos caminos, porque no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser confrontado, tiene que ser acordado. Y también eso influyó de alguna manera en que uno saliera de la casa, lo cual agradezco también a mi papá, porque también no es malo, es como cuando los pájaros empiezan a volar, o sea, siempre hay un empujón de los padres, como que, bueno, láncese para que vuele. Entonces yo creo que también eso fue lo que hicieron mis papás, o sea, como que hay que lanzarse, bueno, láncese, vuele y ve a ver cómo finalmente genera usted sus propios aprendizajes. Hoy en día mi papá trabaja muy de la mano con los procesos orgánicos, pero es porque él los ha entendido ya, es diferente a que alguien le dijo que lo haga. Entonces él lo ha experimentado, entonces él implementa pues sus procesos con compost, con gallinaza, su manera. Cuando yo sembraba los árboles, él los quitaba y ahora él mismo siembra los árboles. Entonces creo que es otro proceso, entonces el proceso de familia y esas, de alguna manera también fue una motivación para salir de la casa y emprender estos procesos de aprendizaje. Chévere, Alba. ¿Y cómo fue que te involucraste ya directamente con el tema de las semillas? El tema de las semillas había un... Siempre me ha llamado la atención el tema ambiental. O sea, siempre ha sido como desde chiquita, desde la escuela, luego en el colegio. Yo me acuerdo mucho que yo hacía jornadas ambientales, ya desde que estaba en noveno. Hacíamos como un proceso de liderazgo en la institución. Y ya, estando en el colegio todavía, hay un proyecto, que cuento de parques nacionales, donde tienen como un enfoque alrededor de la seguridad alimentaria. En ese momento no se hablaba de soberanía, se hablaba más de seguridad alimentaria. Entonces, empiezan a contar un poco el tema de las semillas. Y obviamente, pues, por lo que hacíamos en el campo, por estas reflexiones que ya se habían ido generando al interior, nos conectamos mucho con el tema de semillas. Y después, al estar ya en parques nacionales apoyando este proyecto, conozco, vamos a un encuentro a Ecuador, con el tema, ahí sí ya, de soberanía alimentaria. Y hablando de semillas, que era algo que me apasionaba también. Y justo, pues, fue como el enganche. Y ya la orientación, creo que ese caminar juntos alrededor de entender las semillas y comprender lo esencial que son para la vida, pues, ahí hay mucho, mucha coincidencia. Pero también, como dicen en Ecuador, mucho acolite desde todos ustedes, desde la red de guardianes de Ecuador y en lo personal, pues, en ese transitar personal. Yo me acuerdo, para bajarle esto a lo anecdótico, que era el año 2004. Y tú tomaste el curso básico de permacultura que dábamos en Tumbaco. Y venías desde acá, desde Pasto, cada dos semanas por tierra para tomar el curso. Fue una de las dos personas que más viaje hacía para poder tomar el curso. Y me acuerdo que después de un tiempo de finalizar el curso nos dijiste, yo quisiera hacer lo mismo allá. ¿Cómo puedo hacer? Y nosotros no teníamos ningún recurso económico ni nada. Creo que varios de nosotros vinimos varias veces acá para dar apoyo, pero realmente acá tú, tu familia y algunas otras personas que colaboraron levantaron a pulso la red que decidieron llamarle Red de Guardianes de Semillas de Vida. Que a nosotros nos asombramos porque decíamos siempre la queja es que Red de Guardianes de Semillas es un nombre muy largo. Y si a eso le añades de vida. Pero bueno, esa es la identidad que tienen ahora y que podremos ver en las notas del episodio después. Los enlaces y todo para que conozcan más de su trabajo. Pero cuéntame, me da mucha curiosidad, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo se gestó? ¿Con quién te relacionaste? ¿Cómo lograste que esto empiece a caminar? Bueno, nuestros primeros encuentros para formar la red son como en el 2000. Yo aún estaba muy chica. Pero siento que también ha habido otras personas muy importantes en la vida. Tengo que recordar al profe Edgar Martínez. Que venían haciendo ya procesos de sostenibilidad y un enfoque social y ecológico en la región. Y empezaron a formarnos. Somos hijos también de esas ilusiones y de esos procesos. Y veníamos hablando como muy alrededor de la alimentación, de la producción. Ya pues quizás como de la consolidación. La red empieza a formarse entre los 2000 y 2001. Pues en ese momento no era la red. Era la organización que teníamos como acá. Como ese interés, esa idea. Estaba muy en idea de conformarnos, de estar juntos, de hacer cosas más colectivas. Pero todavía no sabíamos cómo hacerlo. Luego yo trabajo en parques nacionales. Empiezo a trabajar ahí apenas salgo del colegio. Y conozco a otras personas. Robert Helio, que venían de los procesos del CIMA. Y estaban trabajando en su momento una financiación con asopatía. Con recursos alemanes. Y conozco a María Cristina Moncayo. Los que apenas los mencione. Porque son parte de esa historia importante. Y Cristina nos conectó con Ecuador. Que fue como quien se enteró que Javier también estaba con Rogelio. O bueno, estaba Carlos Penagos en su momento. Que estaban también hablando de este tema. Y yo creo que la vida, el cosmos y demás nos juntó a hablar este tema. Y en el 2004, cuando tomó el curso. O sea, yo fui antes a un encuentro inicial que se hizo en Ecuador. Antes del curso. Y ahí fue como que es esto lo que quiero. Es como que ahí fue el momento de ubicarnos. Porque había muchos temas que tratar. Lo que hablábamos estaba el agua. Estaba el bosque. Estaba el tema comunitario. Nosotros estábamos haciendo también un proceso de ecoturismo alrededor del área protegida. Entonces había muchos temas como que tratar. Pero cuando fuimos al encuentro, decidimos no. El tema es semillas. Y creo que fue como una iluminación conjunta de varios. Y empezamos cuatro personas. En realidad no fuimos muchos acá en Colombia. Empezamos cuatro personas a hablar del tema. Hoy en día estamos ahí en el alrededor. Cada uno ha tenido un proceso de caminar diferente. Pero nosotros hemos asumido, como tú lo mencionas, desde mi persona. Y también algo que estoy muy agradecida es porque algunos integrantes de mi familia también se han articulado al proceso. Que a veces es difícil, ¿no? O sea, estamos muy aislados incluso de hacer cosas conjuntas con la familia. Porque no es fácil, a veces, el trabajo colectivo. Pero es como el agradecimiento que doy la vida. Que hay muchas personas de mi familia que están articuladas a este proceso. Que se han ido juntando, pues también como en el tiempo. Y también, pues, a muchas otras personas que han ido llegando porque la otra la ha ido trayendo. Entonces así se ha ido construyendo el proceso de la red. Porque hay uno que lo trae. Porque igual, como ustedes lo mencionan, esos procesos son procesos que la mayor financiación es de la misma gente. O sea, el proceso de trabajo en realidad es de la misma gente. Que ha logrado ponerle recursos económicos, tiempos, espacios. Nosotros antes vivíamos en un apartamento chiquitico. Y ahí en el cuarto teníamos las semillas. Como pasa, seguramente, muchas familias campesinas que están en el campo. Entonces ahí están las semillas junto a la habitación. Hoy en día tenemos una casa que le hemos dispuesto la mayor parte de sus espacios también para las semillas. Y para la gente, pues, que quiere conocer y escalar este proceso. Entonces fue así. Fuimos cuatro personas. La formación del curso también fue importante. Si bien nosotros decimos en algún momento nace el proceso con estas cuatro personas en el 2002. Hicimos también como contar esas dificultades que ha venido, que se han presentado. Primero, no todas las personas, Javi hoy lo decía, que me parece muy acertado. No todas las personas nacimos con la vocación de ser guardianes de semillas. O sea, eso es también claro. Aunque todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Aunque no todos nacimos con vocación. Son dos cosas diferentes. Pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Y esa vocación, en algún momento, nosotros pensamos que todos la tenía. Entonces empezamos a convocar. O sea, nuestras primeras reuniones eran convoca gente y convoca gente. Y a veces asistían en la primera reunión. Estábamos de repente 20 o 30. Y a la siguiente, que estábamos los mismos cuatro. Entonces nos empezamos a entender que así no se hace también el proceso organizativo. O sea, como que a veces hay mucha energía o mucho apasionamiento sobre lo que uno quiere hacer. Y hoy decía también algo, Javier, que queremos hacer es cambiar el mundo. O sea, era como... Y sigue siendo nuestra ilusión, ¿no? Pero antes como de una manera más ilusa o de ilusión. O sea, de verdad quiero cambiar el mundo. O sea, era como un convencimiento que... Y mañana era como... Y creo que eso, pues ya con el tiempo, con la madurez, pues que uno va adquiriendo, sabe que eso hay muchos pasos para llegar allí. Entonces, y luego sí sentimos que el proceso finalmente se consolida. Nace en el 2002, pero a través de este caminar, digo, de convocar personas, de que en ese momento no fueron, que eran otras. También convocamos instituciones, me acuerdo en esa época. Tampoco fue. Pero ya en el 2005 sentimos que... Y que Javier lo ha comentado, pues ya con esta coincidencia con Ecuador, con el curso, con las personas, pues también, que coincidíamos plenamente. Yo me sentía como la hija menor de la red de Ecuador. Siempre me sentí como parte de la familia y de ese apoyo, de ese crecimiento. Y en el 2005 sí sentimos como que se consolidó un buen grupo de personas que fundamos la red y siempre tendremos que recordar a Canas. Y creo que es importante, pues a personas mayores que con su experiencia también nos fueron apoyando. Nunca nos dijeron cómo hacer, que es algo que también tengo que recordar de varios. Si no es, estamos aquí, tenemos que construir esto juntos. Y luego, pues uno de ellos es el profe Edgar, que siempre fue como el que tenía la casa, el que nos brindó los espacios, el que tenía a veces el carro para mover cosas. Entonces, y hoy, pues eso se va transformando, ¿no? Él ya no nos acompaña en este plano, pero ya hay otros que se está asumiendo esa responsabilidad. ¿Cuánta gente está articulada? ¿Cuántos socios tiene la red acá? Bueno, en este momento nosotros tenemos 403 socios de la red y hemos conservado, pues también esta categoría que también yo creo que la articulamos con Ecuador, que son los guardianes productores o los que están en el campo produciendo, los guardianes amigos de las semillas, que generalmente es gente de ciudad, que no produce así pues en cantidad, pero que está articulada al tema de semillas, aunque igual seguimos exigiéndoles tienen que sembrar, así sea en un apartamento de dos por dos, tienen que sembrar una lechuga o lo que sea para que pues todos conozcamos lo que significa cuidar, esperar y sembrar. Y de igual manera, los semilleristas, que es una categoría que nosotros la tenemos, para las personas esa es una categoría de socio en transición. Bueno, esa categoría se da por cuatro años porque es como el año que dura un proceso de aprendizaje para hacer una regeneración de cambio, de manejo convencional de agricultura, un proceso agroecológico. Generalmente ahí están los productores. Y no todos transicionan, de hecho. Sí, contaba justo ayer a una chica de una universidad que me hacía una entrevista, le decía, hay un momento de esa transición que son como más o menos a los dos años. Entonces están muy emocionados de ser parte de la red porque uno les dice, ah, bueno, y lo otro es que no es, yo me inscribo y ya soy socio. Si no decimos a los que están en transición, usted tiene cuatro años para cambiar su modelo, pero para pertener a la red son tres años. ¿Por qué les decimos tres años? Porque nos hemos dado cuenta que a veces a los dos años la gente o se mantiene o se retira. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no, ejemplo, hay productores que sus suelos pues están muy destruidos, su fertilidad está hecha a pedazos y no logran hacer ese tránsito, ese camino del aprendizaje porque no solamente es dejo de echar químicos, o sea, es un conocimiento, o sea, es el proceso de entender que la semilla tiene memoria, que el suelo tiene memoria, que necesita relacionarse, que necesita sanarse. O sea, es igual que nosotros, o sea, nosotros necesitamos sanarnos y la tierra también. Entonces, cuando no entendemos esas relaciones, entonces no es su momento. Entonces decimos, no es que desertó, sino que no, no es su momento, ojalá sea después. Y es un proceso también muy dinámico, hay que decir, no, no, la red no lo juzga. Decir, ay, no, esta persona ahí lo estigmatiza. O sea, no, o sea, está bien, no es su momento, no pasa nada, incluso podemos seguir siendo amigos, o sea, nada, o sea, no tiene por qué ser como otros procesos organizativos que a veces estigmatizan a la gente que no se quiere quedar porque eso es algo normal. O les decimos, o si no se sienten bien con los principios éticos, bueno, si tenemos un pliego que nos demoramos en construir también como unos dos años de principios éticos, de cómo nos organizamos, tenemos esta estructura de nodos que ayuda a agruparnos, ayuda también a establecer la comunicación, porque eso sí es necesario también, que todos tengamos los mismos propósitos y que la calidad de gente que esté ahí articulada a estos procesos, pues tengamos muy claro esas orientaciones. Yo veo en todo lo que dices muchas similitudes con lo que hacemos en Ecuador. Hay algunas cosas que varían, pero en general hay mucha similitud. ¿Y cuántos nodos están ahorita? Una pregunta y la otra es, ¿estos 400 socios están todos en Nariño? No, los, bueno, estamos en diferentes partes del país, en este momento inicia aquí en Nariño, pero luego nos extendemos en Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia. En este momento está en formación el nodo de Caquetá, Boyacá, y ayer que estábamos haciendo un proceso con Bucaramanga. Entonces, bueno, se empieza a extender un poco la red. ¿Cuántos nodos tenemos? Actualmente tenemos 18 nodos en todo el país. ¿Y cómo se financian y cuál es el trabajo que financia? Porque dijiste que lo básico lo financia la gente misma, igual que hacemos nosotros. Sí, bueno, yo creo que eso también es como parte de estos principios que hemos construido conjuntamente, como diciendo, y bueno, también de muchas personas socias de la red, que dicen si un peso nos va a separar, mejor no lo tomemos. O sea, es como una regla. Un peso en dinero. En peso en dinero, sí, o bueno, un dólar, digámoslo, para que las personas que nos escuchen en Ecuador o en otros países nos entiendan. Entonces, si eso nos va a separar, mejor no lo tomemos. Y creo que eso ha sido fundamental en el trabajo que se hace. Creo que alguna vez lo hablábamos con el Javi diciendo la justificación de los proyectos deberían cambiar. No se deberían hacer desde la carencia, desde el problema, sino la justificación no debería ser ni la necesidad ni el problema, sino debería ser como toda la proyección que uno tiene de estos cambios que quiere hacer. Entonces, me acuerdo que hablábamos que no, la justificación no sería somos mujeres solas, cabezas de familia, sino somos mujeres con ideas de cambiar estas situaciones que están pasando. Y presentarlo eso a un financiador. Cuando hicimos esa estrategia, nadie nos ha financiado. Porque todo está hecho para construir desde otro punto de vista. Entonces, digamos que de los únicos que les dijimos, venga, es que nosotros no queremos ser los beneficiarios, sino queremos ser compañeros de camino, que usted crea en esto que hacemos, lo que yo les doy, pero yo no me hago responsable de lo que ustedes estén pensando. Yo solo doy los recursos. No voy a decir quién dice ese mensaje, pero pues hay muchas instituciones de cooperación que lo hacen. Dicen, nosotros no somos responsables, solo estamos dando los recursos. Allá la gente está haciendo esto. Es como ellos dicen que es para saldar responsabilidades y nosotros les decíamos a los cooperantes, no, venga, o sea, usted tiene que creer en esto que hacemos para que usted nos pueda financiar. Entre esas, los que aparecieron un poco respetando estas dinámicas fue Swiss Day en el 2011-12, que nos han venido apoyando en algunas acciones y algunas actividades puntuales de la red. Creo que esto es importante, pues en la gestión también de recursos, es que no influyan, uno, en el proceso organizativo, dos, en las decisiones políticas que tenemos como organización, y que siempre fortalezca actividades que se estén desarrollando. O sea, si eso lo hacen los proyectos, bienvenidos, siempre se necesita financiación para escalar esto que hacemos, pero no siempre ha sido fácil. En realidad, pues en lo que llevamos de trabajo, desde el gobierno, por ejemplo, solamente hemos tenido un proyecto en conjunto y un proyecto que fue bastante tuortuoso para nosotros como organización, porque lo, pues nace después de un paro agrario aquí en Colombia, hablábamos de producción de semillas, entonces eso era un tema que desde el gobierno, en su momento, no lo entendía, no sé si lo entiendan ahora, pero en ese momento no se entendía y siempre estaban como con el proceso de decir eso no se puede hacer, eso no existe, quién va a producir semillas aquí en Colombia, eso no se hace, y creo que poco a poco fuimos en lo técnico intentando que respetaran el proceso que hacíamos. Fue el único financiamiento que hemos tenido desde el gobierno. Fue desgastante porque fue explicar algo que para ellos no existía y no debería existir además, no debería existir unos productores diciendo que van a producir semillas y que esas semillas nos van más porque ellos no creen que esas semillas sean de calidad, entre comillas. Y estaba toda la pelea con las semillas formales, informales, entonces nuestras semillas nativas y criollas las catalogaron como informales, entonces la gente la entendió como ilegales. Obvio. Lo informal es ilegal. Entonces, y no necesariamente, pues bueno, si nos vamos a los conceptos, pero eso fue que se entendió, eso se tematizó y fue pues como de los procesos que se ha hecho como más bien como luchados. Sin embargo, si sentimos que estos procesos que son más confrontados desgastan mucho a la organización. O sea, son financiaciones interesantes, políticamente hablando, pero desgastan a la organización y más bien hemos conseguido unos recursos que son como nos soñamos la red, una red de emprendimientos que apoya actividades que estén dando solución a ciertas cosas. Entonces, hay cooperaciones o otras instituciones. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un curso diplomado por la Universidad del Cauca en conservación de semillas agroecológicas y entonces, bueno, hay alguien que pone ese recurso y hay unas personas que reciben la capacitación. Entonces, bueno, esos son los financiamientos que se han podido conseguir. Se ha ido escalando y sobre todo creo que es algo como que también nos parecemos con Ecuador. Por el tiempo, eso va generando como una imagen, como una imagen, un respeto a nivel nacional. Nos consultan sobre el tema de semillas, que antes eso no pasaba. Era como un peor Nariño, pues que Nariño estamos lejos de la capital. Ese ha sido un problema constante para ustedes. Si hubieran estado ahí al lado de Bogotá, como nosotros estábamos al lado de Quito, la base, ¿no es cierto? Hubiera sido mucho más fácil. Nariño está realmente, no sé si es el lugar más lejano, tal vez la Amazonía sea aún más lejana, pero Nariño está política y socialmente lejos de los centros de poder en Colombia y aún así ustedes han ido levantando esto. Sí, sí. Y es interesante lo que acabas de mencionar políticamente, porque Nariño como departamento es un departamento olvidado a nivel administrativo, a nivel político. Incluso algunos dicen que en los planes de desarrollo no se incluían acciones para Nariño, o sea, no existimos para el resto de país. Y hay muchos que dicen, ay no, es que los nariñenses deberían esjuntarse con Ecuador, porque se parecen mucho, hablan raro. Comencuy. Comencuy. O sea, deberían estar, es como con Ecuador o deberían declararse república independiente. Y ahí, de hecho, ha sido un departamento, quizá por esas distancias, también muy rebelde. Siempre ha estado como en una posición rebelde en función de lo que cree que eso es el desarrollo, en función de lo que, hay algo característico en Nariño y que muchos lo catalogan, algunos economistas, como de, en la economía como que no está bien de que no se escalen las empresas, por ejemplo. Aquí estamos formados de puras microempresas, de puras pymes, de empresas pequeñas que hacen cosas. Entonces, que es diferente al Valle del Cauca, que uno ve, pues, unas extensiones grandísimas de monocultivos y que lo han hecho en empresas. Entonces, dicen, no aportamos al producto interno de Colombia. Entonces, ¿y cuál es la lógica de acá? O sea, hay empresas que las construye una familia, pero los hijos ya no quieren seguir eso. Entonces, ya, se acaban, las venden y hacen otra cosa. Y digamos que es como, por eso, y en cambio, hay una hegemonía, cuando uno analiza, por ejemplo, los empresarios del Valle o de otros lugares de Colombia, dicen que los padres obligan a sus hijos a mantener la empresa. Es como que los forman, bueno, no sé si los obligan, pero sí los forman para eso. Yo digo los obligan y en cambio, no, o sea, y hemos visto en la historia y lo que hemos podido diagnosticar, familias que una o dos generaciones han mantenido las empresas y ya, los hijos quieren hacer otra cosa. Y esto que mencionas también me lleva a pensar en el territorio. Acá hay muchas pequeñas granjas, ¿verdad? Microfundios. ¿No hay tanto latifundio o me equivoco? No, es, quizá también por la, casi la mayoría, pues tenemos minifundios, espacios pequeños de tierra para producir. Eso también nos hace ser muy diversos, ¿verdad? porque como hay un espacio pequeño, entonces también hay que optimizarlo. Entonces quizás también esta cosmoción andina, esta agricultura andina también se asumió con mucho arraigo a esa producción. Y hay tierras colectivas de algunos resguardos indígenas, pero pues también a la final tienen sus espacios propios de trabajo, que son pequeños. Familiares. Y que son familiares y que son pequeños. Y pues bueno, también es una desventaja porque no toda la gente tiene tierra, tiene pequeñas, pequeñas parcelas. Y pues con el crecimiento de la población, pues sabemos que esa división de la tierra va a ser aún mayor. Entonces, bueno, ahí estamos con un, con ese retazo, como le dicen acá en Nariño, el retazo, el retazo productivo que nos, que nos identifica mucho. Ese verde de todos los colores porque siempre hay pedacitos de diferente color como, como en producción. Igualito el Ecuador. Y eso me lleva a mencionar más a fondo este tema que tú dijiste, porque sí hay gente separatista en Nariño que habla de, de reintegrarse, ¿no? Pero las fronteras geopolíticas actuales son, son bastante arbitrarias. Y a mí, para mí esta región es una, una de las, de los mejores ejemplos de esto. No por el Ecuador. El Ecuador también es un invento moderno. Pero aquí existía un territorio que abarca en la costa el Pacífico colombiano y la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Y acá, en la parte alto andina, abarca las provincias de Carchi y el departamento de Nariño, ¿no? ¿A qué me refiero? A que esta gente que vive en este territorio tiene una identidad cultural. Por ejemplo, cuando tú nos invitaste a un encuentro de la red que fue en el campo acá, justamente, en un minifundio que fuimos, en la noche ya, con el aguardiente de por medio, sacaron las guitarras y se pusieron a tocar una música que yo les pregunté qué era y no me acuerdo qué nombre me dijeron, pero para mí esa música se llama Bomba del Chota y es particular del Valle del Chota en el norte de la provincia de Imbabura en Ecuador y me parecía alucinante escucharla acá. Entonces, hay un frente cultural ahí que forma una región biocultural que fue arbitrariamente partida en dos y dividida entre dos países, pero que tiene, y voy a llegar a las semillas, créanme, pero que tiene características, sí, una identidad común. Entonces, en Ecuador, la provincia del Carchi es la provincia papera principal y en los Andes ecuatoriales donde estamos de Ecuador y Colombia, a diferencia de Perú y Bolivia, la papa que se domesticó realmente, la que se expandió, es lo que ahora llamamos la papa chaucha, que es una papa que algunas, de hecho, algunas variedades no son solanum tuberosum, son solanum andígena, solanum otras, que tenemos ahí y que tiene la característica de que germinan pronto, no son muy grandes, producen rápido y son de valle, porque al menos allá en Ecuador la gente no ocupaba tanto los páramos, sino que cultivaba más de los valles. Y esta papa lo que pasa es que si bien produce más rápido, se demora menos tiempo en producir, produce menos cantidad. Entonces, cuando ya se empezó a industrializar el cultivo de la papa, se prefirió las papas que comúnmente en Ecuador llamábamos guatas, que son las papas de altura, mucho más grandes, demoran más tiempo, pero la producción por hectárea es mayor. Y el ejemplo de esa es la papa superchola, que antes existía una papa chola tradicional en el Ecuador que desapareció ahora porque ingresó esta superchola, un híbrido moderno, y la provincia de Alcarchi se llenó absolutamente de papa superchola y llegó a tener los índices más altos de contaminación con agrotóxicos en el país. Es una situación horrorosa realmente la Alcarchi. Pero el resultado de eso, ¿cuál fue? Que se perdieron las papas chauchas que eran tradicionales de esa zona y a mí la primera cosa que me impactó la primera vez que vine a Nariño y recorrí el campo es que esas papas que perdimos en Ecuador están aquí. O sea, hay todavía una mayor diversidad de papas ancestrales de lo que tenemos en el Ecuador y no es cuestión de Ecuador y Colombia, es cuestión de ese territorio común donde eso se cultivaba todo el norte de Imbabura, Carchi, Nariño, hasta Popayán. Era parte del entorno cultural que unía a este pueblo que fue luego dividido y para mí siempre ha sido me inquietaba mucho la idea de que tenemos que hacer un programa de repoblamiento de esas papitas chauchas porque nosotros en Ecuador simplemente ya no las tenemos. Entonces, y la cultura de acá es papera, ¿no es cierto? Tú mencionaste que... Sí, y justo lo que mencionas en el pueblo pasto, ellos están conservando una gran diversidad de papas. Igual lo hacen pues como algunos, no todo el... Y también tienen pues estos cultivos grandes. Acá estaba, ahora que mencionabas la papa superchola, acá estaba antes la pastusa y ahora ingresó también un híbrido, la super, que le llaman la papa super pastusa. Ahí va, la chola superchola, pastusa superpastusa. Y claro, está llena de químicos y tiene un montón de problemas, ¿no? Y hay, o sea, pues voy en los dos, o sea, existen esos dos modelos de agricultura. La papa también en este sector que es más plano, más valle, también está en producción, se implementa pues con un modelo desastroso en la utilización de agroquímicos y abastece una buena cantidad de, al resto del país de papa, al igual que Cundinamarca o en Goyacá. Nariño alimenta una gran proporción en el tema de papa y sin embargo en estas, algunos guardianes y en estos pueblos pastos han logrado ir realizando una colección también de sus, de sus papas dativas. Justo estamos acompañando desde hace unos años conjuntamente pues con, con, con Suicei y la asociación Chaquiñán un ejercicio de reproducción sexual de papa. ¿En serio lo están haciendo? Sí. A ver, ahí te voy a pedir que expliques un poco cuál es la reproducción típica de la papa, la vegetativa y cuál es la reproducción sexual. Cuéntanos y por qué hay que hacerlo. Ajá, vale. Entonces, bueno, la producción típica de papa se hace, pues yo creo que todos conocemos el tubérculo que es tomar uno de esos tubérculos que tenga pues características uniformes que no sea ni muy grande ni muy pequeño que, y hay algo que se le mira mucho es que tenga, no sé cómo decirlo, ojitos. Ojitos les decimos, sí. Les decimos también ojitos. Donde germina, ¿no es cierto? que ahí es donde pues sale la, la germinación. Entonces, es algo que se mira en esa semilla. Entonces, esa semilla es un clon de una mata, o sea, es un clon lo que se siembra. Acá le decimos semilla, pero en realidad pues es una parte de la planta es un tubérculo que nos genera un clon, otra planta igual. Lo que quiere decir que genéticamente es idéntica, o sea, puede ser una nueva, puede sembrar a partir de una papa 20 papas nuevas, por ejemplo, pero genéticamente todas van a ser la misma planta, por eso decimos un clon, ¿verdad? Claro, y ese clon tiene la misma memoria de sus contextos, entonces los contextos productivos pues cambian como estamos viendo nosotros por los efectos del cambio climático, sino por la intervención antrópica, entonces estos tienen esa memoria, entonces a veces no, pero que esta papa ya no funciona, que esto ya no se me da, que antes sí se daba, entonces tiene que ver con eso, entonces como para esa explicación de las personas que nos hacen esas preguntas. Y ya lo que se refiere a la reproducción sexual es cuando hay un ejercicio de polinización. Entre las flores. Entre las flores de la planta, de la papa, entonces cuando hay este ejercicio de polinización se genera una semilla verdadera que es la que le llamamos acá chimbalo, que son como unos tomaticos idénticos al tomate de mesa. Chiquitos, pero yo te cuento una cosa, porque de dónde viene ese nombre, hay una fruta semisilvestre en el norte del Ecuador que se llama y creo que hay por otro lado que se llama chimbalo o tzímbalo y que es comestible pero creo que no te puedes comer grandes cantidades porque te da diarrea y claro la fruta de la papa es idéntica al chímbalo por eso es que ese nombre ha derivado así. Seguramente que sí. Acá hay un chímbalo también que le decimos que aparece silvestre que lo utilizan de manera medicinal entonces no se lo consume así como en grandes cantidades sino solo medicinal y el fruto pues igual es una sola anácea es muy parecido al de la papa. Es como un tomatillo realmente el chímbalo. Es un tomatillo. Bueno, y entonces cuando ya está este que no está para la gente que no conoce la planta de la papa perdón no está bajo como tubérculo sino está cargado en la rama entonces esperamos pues que se madure y hacemos ya el proceso de extracción de esa semilla por método de fermentación que es como lo haría naturalmente y luego hacemos el secado de esa semilla y finalmente pues se hace el proceso de entierro. ¿Por qué es tan importante volverlo a ser sexual? Porque lo que estamos haciendo es diversificar un cruce con características diferentes de patrones diferentes de papás diferentes y al mismo tiempo también estamos trayendo a la memoria este contexto con este suelo o sea como que es que es un refrescamiento finalmente de la memoria genética de esas papas. No se hace todo el tiempo que es algo que también no lo hemos entendido con las culturas que han tenido cultura de papa como los pueblos pastos no se hace todo el tiempo porque pues vienen los primeros hijos son pequeños eso hay que volverlos a sembrar hasta estabilizar un clon entonces pasan varias generaciones y no tiene sentido que después de pasar algunos años haciendo eso lo esté haciendo con esa misma papa todo el tiempo entonces ellos dicen bueno lo hacemos estos dos, tres años estabilizamos un clon y pasan varios años diez años para volver a hacer otra vez el proceso sexual. Para nuestros oyentes que no conocen mucho de este tema muchas plantas se siembran así se llama reproducción vegetativa por ejemplo la yuca el banano también son así y la razón es que como producción es mucho más fácil tú ya sabes lo que va a salir produces más rápido que si empezaras con semilla pero el problema es que al no haber diversidad genética y al que como dice Alba la papa sigue creyendo que está en el mismo contexto no evoluciona pero el contexto en realidad ha evolucionado eso provoca problemas ¿no es cierto? por eso es que la papa es el cultivo que más se fumiga al menos en Ecuador porque realmente está muy debilitado y lo que Alba nos describe ahorita es el reto no es tan fácil hacer la semilla botánica por eso siempre hacemos los clones y en general además la papa tiene esta característica que cuando hace la reproducción sexual la diversidad es muy grande y puedes tener plantas que ni siquiera produzcan tubérculos y siempre lo que se trata de hacer es que el tubérculo que sale o sea tú eliges haces la selección de aquellos que se parezcan más a sus padres que sean más idénticos posibles entonces un proceso largo de selección y todavía en Perú y Bolivia y Chile se hace a nivel campesino cada vez menos pero se hace acá en los Andes más ecuatoriales hemos dejado de hacer y nosotros en Ecuador siempre hemos tenido el plan pero tenemos tantos miles de planes que no se puede hacer todo entonces a mí me interesaría muchísimo de hecho que vayamos conversando sobre este tema y la metodología y todo a ver si nos nutrimos de eso también bueno frente a este tema hay una experiencia documentada que la realizó Suicei con el pueblo pasto en este momento vamos a hacer otra vez el montaje del experimento justo en el mes que viene y pues iremos contando como los resultados porque hay muchas cosas el primer experimento se montó para ver si se podía reproducir porque la gente lo que tú dices la gente olvidó ese trabajo de hacerlo con reproducción sexual entonces el primer experimento fue como a ver si se podrá reproducir por Sevilla y efectivamente salieron las matas salió papas y tienen sus clones y también hubo otras variedades que ellos nunca se imaginaron que iban a salir o que las habían visto así como en el super pasado que tenían ahí un somero recuerdo y que aparecieron ahora entonces decían se parece a la papapiedra de ese momento o sea que se parece no saben es todavía así entonces hay otras cosas que seguramente van a surgir y les estaremos contando como se hace como los procedimientos acá inicialmente se hizo en semilleros en tierra en semilleros pues también en germinadores en tipos de acolchado y bueno pues esas cosas pues se han ido decantando para saber cómo queda más fácil hacerlo Alba tengo una preguntota que el rato que recorrimos un poco aquí tu casa tienes semillas en bidones en tanques estos azules medio grandes de los de 20 me parece que son y tienes como 70 tanques de ahí ¿cuánto tienen ahorita de semilla ustedes aquí en el en el banco principal de la red tú sabes? Bueno en nuestro inventario bueno tenemos que hablar primero en movimientos hay como 2.500 movimientos de semillas que se ha hecho o sea que han transitado en diferentes lotes ¿no? puede ser una una semilla transitada en diferentes lotes hay como 2.500 movimientos tenemos para la venta pues que como son datos para distribución así en este mecanismo de venta alrededor de 100 variedades estables de distribución y en conservación tenemos unas mil variedades de semillas que están entre venta procesos de intercambio y conservación porque por ejemplo hay como 200 variedades de maíz hay otras 70 de tomate hay otras 100 de fríjoles entonces bueno ahí se van sumando no son de o sea quiero explicar es que no son de una especie o sea como el maíz sino que el maíz tiene 200 variedades entonces por eso a veces vemos esta esta suma de variedades altas y sentimos que hay muchas cosas y como tú dices hay tantos proyectos y como que tantas semillas que necesitan que que hagamos algo como humanidad entonces ese quizás es ese llamado que todos podemos hacer desde nuestro consumo desde la producción los que puedan desde la producción siempre está llamado ayuden a sembrar ayuden a mantener a veces también dicen no pero es que la racacha nadie la compra nadie se la come pero necesitamos la racacha entonces y hay algunos que están haciendo ese ejercicio de estas especies que a la final algunos no quieren tenerlas porque solo las mantengo para mí algunos dicen entonces por eso se necesitan muchas manos ha ido creciendo si nos hemos enfocado en la red gracias por esa pregunta Javi en ir también creciendo en cantidad o sea pues hay varios retos y lo sabemos en las redes de semillas uno es la producción de calidad de semillas con una producción agroecológica una calidad en la poscosecha una calidad distribución y un reto enorme en la comercialización en el mercado entonces a veces hay mucha oferta en gran cantidad de semillas por ejemplo en algún momento me dicen queremos guandul no sé si pues la palabra el frijol guandul el frijol guandul cajanus cajan exactamente es entonces necesitamos 10 mil kilos ponle entonces son 10 toneladas claro entonces hay uno dice cómo respondo a eso pero además es por un proyecto que quieren impulsar para regenerar suelos y buscar una opción de alimentación animal por todas estos cierres pues de economías a veces que dan pero entonces también es una una producción ocasional o sea no vamos a necesitar los 10 mil kilos de guandul siempre entonces bueno también es como ir educando al no sé si se puede llamar así al mercado para que hay cosas que se tienen que ir escalando pues no no es de esa manera nosotros decíamos por qué no pues con lo que hay de guandul cogen unos productores estos producen para otros y así porque los proyectos son a veces pensados de esa manera entonces también la tefrosia que es otra leguminosa si la conoces la tefrosia y esta también la pedían para hacer procesos de asociación en cultivos y así como en mucha cantidad y obviamente pues esta esta planta no se tiene en esas en esas proporciones sin embargo si vemos que es necesario aumentar la cantidad de oferta en las semillas hay mucha gente que quisiera sembrar y hay que mencionarlo después de la de la pandemia del 2020 se genera un nivel de conciencia siento alrededor del alimento diferente así es entonces creemos que que antes o quizás también se visibilizó no sé hubo una conciencia yo siento que hubo una conciencia distinta y hay más solicitudes alrededor de esa cantidad de semillas y creemos que esto es positivo porque nos va a ayudar a escalar esto que hacemos desde otros lugares ahora una gran pregunta y es el tema de la comercialización de eso a nosotros nos pasa mucho allá que si bien podemos vender sobrecitos a población urbana a un precio que cubre los costos de producción no logramos competir en cantidades mayores para los agricultores con un precio competitivo porque realmente quienes producen semillas con cualquier calidad no es cierto ahí en grandes cantidades ponte alfalfa no es cierto o la semilla que viene desde la India traída por compañías como no es cierto Monsanto etcétera tienen costos de producción infinitamente más bajos o sea el productor de semillas de alfalfa le mete cualquier cantidad de químico no es cierto y lo saca rápido y la calidad importa mucho y en el caso de la semilla importada que es la mayoría realmente hortalizas por ejemplo y algunos granos eso es producido por mujeres explotadas en el sur de la India a las que les pagan menos de un dólar diario no es cierto es un negociazo pero nosotros no podemos competir con algo así no vamos a ponernos a explotar a nuestros productores entonces estamos embarcados desde hace años en el conflicto hablando entre nosotros y nosotras en la red diciendo bueno es que realmente estas zanahorias son 18 meses de deshiervarle cuidarle abonarle darle un montón de trabajo y luego la cosecha y la poscosecha y todo yo no puedo cobrar menos de esto ¿entiendes? y además no es escala no es que he sembrado una hectárea de zanahoria para decir que por escala voy a ganar no apenas son ahí mis 5 o 10 metros cuadrados entonces eso es un conflicto realmente para nosotros como porque te digo aquí veo una cantidad bien grande de semilla almacenada ¿cómo es la cuestión con los productores y esto de los precios? sí o sea igual también sufrimos las mismas que se llamaran las mismas inquietudes también las mismas calamidades porque el tema de las de las semillas nos pasa pues hablábamos que son minifundios hay muchas semillas que producen las mujeres que es algo que también nos parece interesante que son espacios ganados en las fincas donde deciden que se siembran los hombres yo siempre he querido como manejar ese tema de roles y de gobernanza en sus fincas pues muy respetuoso porque es así como se aprendió o sea tenemos que entender que así es como les enseñaron a hacerlo sin embargo pues debe ser acordado y los espacios donde las mujeres están tomando decisiones son las duertas entonces que son espacios yo les digo políticos de esos que hablan a veces de esas equidades de género de las mujeres entonces lo que tú dices son espacios pequeños entonces al momento de hacer los costos de producción salen muy elevados y también pues eso no es accesible también a los consumidores o a los agricultores que quieran sembrar hay algunas veces que nosotros también lo que hemos intentado es como que cada guardián se especialice en una semilla y que pueda ampliar un poquito más su producción obviamente en la medida de lo posible entonces es decir cilantro pues no siembre una era sino siembre pues los unos 10 metros que nos va a dar más producción para poder tener esta semilla y que le pueda llegar un precio pues un poco responsable como ingreso o combinar por ejemplo esta semilla si produce un kilo de maíz no le va a representar como un kilo de cilantro entonces compensemos una de transición de mayor escala y una de menor escala que también tenga un buen precio para que pueda tener un mayor ingreso pues eso es parte de lo que hemos ido haciendo en algunas si se sube muchísimo el precio hemos intentado como explicar lo que tú dices o sea es un trabajo enorme hay otras formas de producción que explotan que tienen químicos que tienen transgénicos y no nos pueden comparar no son las mismas semillas y también pues en las convocatorias públicas o de cooperación o privadas que tienen en sus funciones entregar semillas por ejemplo acá las alcaldías que es como una unidad administrativa territorial entonces ellos entregan semillas a los productos generalmente pues es la comercial entonces dicen bueno ahí está la convocatoria abierta preséntense en ustedes pero nos le decimos pero no nos pueden evaluar con ese mismo pliego porque es como que ustedes compararan peras con manzanas no pues compárennos con las mismas peras entonces hagan un pliego para semillas nativas y criollas producidas agroecológicamente que eso sí sería justo para nosotros poder participar porque si no claro nos muestran una zanahoria que tal vez esté acá a la mitad de un dólar y las nuestras van a costar un dólar el sobre entonces dicen no pues como que ustedes están cobrando el doble pero tiene que ver con ese proceso productivo y también con ese que intentamos en lo posible que sea justo el tanto en lo de distribución como en el proceso de producción pero al final del día nos topamos con que nuestro nuestro tarro de semillas debería venderse a 200 dólares y el campesino está acostumbrado a pagar 80 por el mismo frasco eso pasa mucho ¿verdad? entonces son retos que a veces la población no entiende que nos toca nos toca enfrentar ya tenemos que ir cerrando Alba no sé si querías tú comentar alguna otra cosa de la maravillosa labor que hacen algo que te llame a ti mucho la atención lo que más te gusta de todo esto bueno yo creo que hay tantas hay tantas pero sí decir que las semillas son la esencia de la vida y son la esencia de mi vida también o sea yo creo que las semillas han dado un propósito para dejar una huella en este planeta pero también para dejar un ejemplo o sea siento que que eso ha marcado el camino ha marcado la orientación porque uno siempre quiso quiero cambiar el mundo pero ¿cómo? y de repente aparece las semillas a decirte por aquí por aquí se puede cambiar el mundo porque cambiar la alimentación significa muchas cosas y tú lo has dicho sé que en otros espacios es cambiar la vida misma es cambiar la forma como nos relacionamos es ser mejores seres humanos no quiere decir que nosotros no cometamos errores yo creo que todos y muchos porque esa es la vida también pero a la final si buscamos no hacer daño y buscamos no hacer daño a nuestros semejantes no hacer daño a ninguna forma de vida no hacer daño a la naturaleza entonces ese es ese es el propósito y creo que por eso son tan importantes las semillas creo que todos tenemos una responsabilidad enorme alrededor de las semillas creo que tiene que ser un proceso amoroso no tanto combativo aunque a veces es necesario montar una voz fuerte pero se puede tener una voz fuerte sin necesidad de gritar y sin necesidad de enfrentarnos y lo digo esto por mi país porque el país ya tiene muchísima violencia y creo que tenemos que empezar a construir una política real una cultura real de paz y esa paz tiene que ser desde lo cotidiano y lo cotidiano implica la alimentación implica la familia implica un territorio implica la tierra implica reconstruirnos como habitantes de este planeta entonces nada pues me alergué un poco de lo que significan las semillas pero a la final las semillas significan todo en nuestra vida y es lo último pues es el llamado a decir todos somos responsables de esta herencia todos somos responsables de que esto cambie y es posible o sea hay ejemplos reales como ustedes como muchas personas que están en el campo resistiendo y podemos empezar por eso o sea por valorar nuestra alimentación y pensar en esas personas que lo están produciendo Alba ¿tienes algunas semillas favoritas? Ay sí los fríjoles son mis favoritos ¿tú vas por ahí? Sí muchas semillas pero siento que los fríjoles sobre todos estos cachas estos que crecen todavía de manera semisilvestre y que dan tanto alimento y tanta nutrición me parecen una maravilla Qué bueno Alba ha sido un gusto conocerte ya por casi 20 años y ver todo el desarrollo cómo ha crecido la red acá me da alegría me da orgullo me da envidia me da todo Muchas gracias por habernos contado y compartido algo de esa experiencia aquí Bueno ojalá nos visites también por allá llevando papitas de semillas sexual Vale claro que sí y no Javi yo te interrumpo y te doy las gracias también porque o sea nacimos de de una misma raíz yo siento que somos familia como le he dicho y ustedes han forjado mucho del aprendizaje han sido ejemplo los queremos los respetamos los admiramos y tenemos siempre ahí como compartido el corazón Muchas gracias ya me hiciste cholar como la papa chola Bueno queridos y queridas oyentes espero que este capítulo les haya enseñado cosas nuevas reflexiones que les haya gustado y como siempre nos vemos próximamente en Radio Semilla en Radio Semilla Gracias.